Urabá, subregión del departamento de Antioquia en Colombia, un territorio altamente rico en fuentes hídricas ya que cuenta con la serranía de Avive, la gran reserva hídrica de la región. Allí nacen unos 28 ríos y la gran parte de ellos vayan este territorio cuyos primeros pobladores fueron tribus indígenas tales como catíos, cenúes, cunas, chamíes, entre otros. Precisamente los nombres con los que hoy conocemos a muchos pueblos y ríos fueron puestos por ellos. Cabe mencionar que Mutatá es el municipio con mayor fuentes hídricas de la región y el país, por eso a través de este vídeo podrás viajar con nosotros en un tour por los ríos e historias. Es aquí en Guapá donde comienza nuestro recorrido por los ríos entre Chigorodó y Mutatá. Durante este recorrido conoceremos sus nombres y el origen de cada uno de ellos. Acompáñanos. Según narran los más antiguos pobladores de la vereda, la religiosa o santa colombiana Laura Montoya recorrió ese territorio evangelizando, por lo que los indígenas y compañeros de camino decían que la hermana se veía guapa caminando y subiendo las montañas. Con el tiempo, la vereda quedó con el nombre de Guapá. Aquí comienza Mutatá y Chigorodó es su primer río, pero ¿cuál es el origen de su nombre? La vereda surgió como asentamiento de indígenas cunas que se disputaban el territorio. Chigorá significa cunas y do río, lo que quiere decir río de cunas. También lo llamaron río de los enemigos, por las disputas territoriales entre distintos pueblos indígenas. Llegamos a la fortuna, el río que rememora la infancia de muchos urabaenses. Urabaense que se respete, vivió aquí alguna experiencia. Este lugar fue escenario de las famosas pescas milagrosas en el pasado, así como el enfrentamiento entre el ejército y grupos al margen de la ley. Pero en lo que tiene que ver con el río, las avalanchas se arrastraron en cuestión de segundos a turistas y ollas llenas de sancocho. Su nombre es por una finca a los alrededores del río, pero en realidad el puente atraviesa la unión de los ríos San José del León y La Cenizosa. Llegamos al río Chado, según el vocable indígena río de piedras. En este recorrido, llegamos al río Chado, que en lengua catía significa río de piedras, Chá significa piedra y Do río. En la parte alta de la serranía, este río tiene unas enormes y hermosas cascadas donde los lugareños buscan proteger su belleza y evitar que los indolentes al medio ambiente quieran destruirlas. Llegamos a Villarpiaga y dos personajes son los protagonistas del nombre de este río. Conozcamos quiénes son. Según pobladores, este debe su nombre a que en tiempos de colonización antioqueña, la primera población estuvo a cargo de dos párrocos de apellidos Villa y Arteaga. Cabe mencionar que este río y la unión de otros como Guapá, Juradó, La Fortuna, Chado, entre otros, conforman al que conocemos hoy como el río León. Porroso, el Chontaduro era parte de este territorio, por eso nuestros antepasados lo llamaron Jengadó. Según datos conocidos por Urabá Nuestra Casa, la vereda fue fundada en el año 1970 por el señor Elíazar Bailarín. Sus primeros habitantes llegaron del resguardo indígena El Chuzcal, ubicado en Mutatá. Este territorio lo llamaron Jengadó, que traducido en lenguaje catío es río de Chontaduro, por la presencia de la fruta para la época. Jenga significa chontaduro y do, río. Surrambay, otro de los tantos ríos que vayan a nuestro territorio. Pocos hablan de él, pero también tiene su historia. Aunque desconocemos aún el origen de su nombre, sí pudimos conocer que la vereda fue fundada en el año 1980 por el señor Darío Dómicó. Sus primeros habitantes llegaron procedentes del municipio de Chigorodó. El río que baña este territorio es atravesado por la vía nacional en una curva que deja ver su majestuoso paisaje y sus refrescantes aguas. La serranía de Avive donde nace se ve a muy pocos kilómetros de distancia. Antes de llegar a Mutatá está Caña Duzales. De los cultivos de caña proviene su nombre. Según datos, la vereda que es atravesada por el río del mismo nombre fue fundada en el año 1983 por el señor Mario Dómicó. Este nombre se debe a la presencia de cultivos de caña en el territorio. Sus primeros habitantes llegaron del municipio de Murindo. Su nombre viene de un vocablo indígena que se pronuncia chanzo-do. Chanzo significa caña y do, río, río de cañas. Hemos llegado a Mutatá, la puerta de entrada de Urabá. Su nombre viene de la pronunciación indígena Mutató, que significa valle de piedras. Lo pusieron así por las enormes piedras que tiene el río y que a la vez le dan un toque de belleza a sus correntosas aguas. Sin duda es uno de los ríos más visitados por lugareños y habitantes de toda la región. Como pueden ver al fondo tenemos las famosas cavernas del río Bedó, uno de los lugares más visitados en la región de Urabá. Aquí termina nuestro primer recorrido por los ríos entre Chigorodó y Mutatá. A Bedó lo llamaron así por los cultivos de maíz que allí existían. B significa maíz y do, río. Los indígenas creyeron que el maíz fue un regalo del dios Bochica, el cual la semilla llegó por este río y también lo llamaron el oro amarillo. La comunidad fue fundada por el señor Daniel Bailarín en 1985 y sus primeros habitantes llegaron procedentes de Urrao, Frontino, Apartadó y Murindó. Este río es todo un atractivo turístico de la región, al cual llegan cientos de turistas cada fin de semana a disfrutar de sus esmeraldadas aguas. Me encuentro con Jorge Holguín de la empresa Ecoturisteando del municipio de Mutatá. Y bueno, él viene desarrollando una actividad muy interesante en el turismo sostenible de Mutatá. Pero bueno, que sea él quien nos hable un poco sobre la experiencia. Soy un empresario que le hemos estado apuntando al turismo sostenible. Donde tenemos 14 ríos, inclusive mucha flora, mucha fauna, donde podemos hacer caminatas ecológicas y todo lo relativo con los ríos. Al mismo tiempo quiero aprovechar mi gente de Urabá, Colombia y Antioquia. Cuando visitemos estos lugares aportémosle al medio ambiente, no dejando basuras, haciendo la recolección, así no sea nuestra. Somos una agencia que se llama Stone Valley, que traduce Valle de Piedras. Nosotros venimos haciendo un trabajo de turismo responsable, siendo muy conscientes y educando a los turistas del cuidado del medio ambiente, que es lo que nos sostiene en este municipio, es la riqueza que tenemos, fauna, flora. Y amamos al turista, les hacemos la invitación para que vengan a conocer estos ríos, estas maravillosas aguas cristalinas. Primero que todo auguraba nuestra casa que nos hace esta visita tan importante para poder esparcir a través de los medios esta gran oportunidad que tenemos en Mutatá. Mutatá hoy se desarrolla un gran turismo ecológico, de caminatas ecológicas, de cuidado de los ríos, de nuestra fauna, nuestra flora, para ser un turismo sostenible. La invitación es a los turistas que vengan a visitarnos, porque tenemos un buen servicio, muy buena atención. Tenemos también zarapas para los que quieren ir de pronto a tirar charco, para que no lleguen tanta contaminación. Las zarapas se dan en hojitas para que cuidemos nuestros ríos. Entonces invitamos a la región de Urabá, Antioquia, a todo Colombia, que vengan a visitarnos. Tenemos unos muy buenos ríos para disfrutar en compañía de familias, tenemos muy buenos guías turísticos en el municipio.